Música Poderseales a la vista, clave en todo y relajado Si preguntan yo contesto, ustedes son mis empleados Si hay en algo no se asusten, estamos apalabrados Al caer en el retén, los agentes preguntaron ¿A qué se dedican compas? Trabajamos de empresarios ¿Tienen finta de mañoso? Bájense pa' revisarlo Música Les hallaron un papel y una bolsita manchada Les preguntaron ¿Qué es esto? Contestaron de volada Ya con eso descubrieron que la troca iba cargada Al quererlos esposar, dijo el que iba manejando Mire señor oficial, mejor vamos arreglando Porque si hago una llamada, se van a quedar mirando Música Mire señor empresario, se les acabó el corrido Quiero el nombre de la empresa, a la que han pertenecido Música Para que tanto relajo, porque no habían avisado Déjenme la contraseña, y váyanse con cuidado Díganle a la aguila blanca, y ojalá y viva cien años Música 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 Música